¿Saben? Uno de mis amigos que más admiro y estimo en cuanto a creación de videojuegos se refiere, está publicando actualmente su videojuego en Greenlight de Steam. Y me encantaría hablarles un poco del videojuego para que puedan pasar a dar su voto en Steam. El videojuego se llama Dragon Maze. Es básicamente un juego de acción y aventuras al estilo de los videojuegos de los tiempos del Nintendo o Super Nintendo, en un ambiente 3D. La historia es sencilla, pero divertida, al estilo de los juegos de Nintendo 64. He jugado ya varias misiones y me encanta lo que lleva Feline Arts. El control del juego es bastante disfrutable, y hay una gran variedad de cosas que ver en cada mundo y nivel. Básicamente no jugarás lo mismo, sino que siempre se mantiene fresco dándote retos interesantes. Igualmente, mediante el juego avanza, vas obteniendo nuevas habilidades, entre las cuales hay una hoja que ahora no se ve en los videos. Pero créanme, esa hoja me divierte bastante. La etapa actual del juego es un beta funcional, mientras se hacen los últimos toques en features y se mejora el arte. Actualmente se ha probado en PC, UYA y PlayStation Vita, pero el objetivo es buscar votos dentro de Greenlight. Así que voy a dejar que el videojuego se presente por sí solo, con este trailer del juego. ¡Véanlo ustedes! ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que les haya gustado, y puedan apoyar el proyecto. En la descripción de este video pueden ver todos los links o vínculos para apoyar o saber más a detalle sobre este videojuego. Próximamente es posible que se necesiten beta testers, por si alguien gusta publicar eso en los comentarios. Es un juego hermoso, el cual ya estoy ansioso de verlo salir. Por cierto, próximamente el desarrollador del juego hará un dueto conmigo para poder reunir preguntas sobre desarrollo de videojuegos en México. Por si gustan preguntar algo que les interese sobre el tema desde ahora, ya pueden ir haciéndolo. Nos vemos y esperamos su apoyo. ¡Ey! Espera, ¿por qué no hablas de tu juego? ¿Qué pasó con él? ¿Con ese juego de Trigger Runners o como se llame? Mira, no voy a mentirte.